Ay, 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 ay Yo te anhelo por dentro, dirigiendo a tu vera Me viste de reojo, con carita de pena Yo te anhelo igual que en esa canción Que se bailan en el colchón Los papás cuando se desean Ay, 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 ay Yo te anhelo tan fuerte, aunque no esté de moda Que no enciendo ni el móvil cuando estamos a solas Y respondiste de forma tan suave Que por poquito me hierve la sangre Ay, 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 ay Tú dijiste cariño, no querrás que te creas Los niños buenos van al cielo, los malos al infierno Y los peores te dicen te quiero Ay corazón, ay corazón, mientes como las canciones de amor Ay corazón, ay corazón, mientes como las canciones de amor Todas las caras son la misma, bonitas palabras Me cuentan bonitas mentiras Y aunque es verdad que en esta vida todo es mercancía Yo quiero creer todavía Todas las caras son la misma, bonitas palabras Me cuentan bonitas mentiras Y aunque es verdad que en esta vida todo es mercancía Yo quiero creer todavía Ay corazón Ay corazón Ay corazón Ay corazón Ay corazón Mientes como las canciones de amor Ay corazón Ay corazón Mientes como las canciones de amor Amor